¡Nanana! ¡Nanana! ¡Sí! Primero hay que hacer algo que no sea dulce, porque el dulce se cambia el sabor del todo. Hay que dejar el final de los dulces, porque va a cambiar el sabor de la bebida. Hay que decir. Yo no voy a tomar el alcohol. No, tú no vas a tomar el alcohol porque otra vez no va a dar. Ya. Quiero mi cara. ¿Cómo era lo de High School Musical? ¡Mah! ¡Adiós, soy yo! ¡Adiós, soy yo! ¡Hola, mi amor! ¡Estoy acá con mi hermano, pobrecito baracho! ¡Hola, mi gente! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estoy muy bien. Hoy estoy acá con mi hermano y hoy día vamos a probar snacks. Coreanos. Y dulces coreanos. Incluyendo el licor. Yo no voy a tomar. Pero yo lo voy a probar. Porque soy menor de edad. Porque menor de edad. Y yo tengo 19 años, así que... ¡Arazo! Empecemos. Estamos aquí con Fabricio y fuimos a una tienda en Magdalena que se llama... Sí, Marquez. Corea, cerca de ti. Que lo van a poder ver ahorita mismo. ¡Vamos! 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 A donde se ve la letra. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá con Fabricio y yo. Y vamos a ir a la tienda coreana. O sea, una tienda de productos coreanos tipo una bodega. Estoy ansiosa Para un video Reaccionando a ¿A qué? Probando Los productos coreanos Con Yo ¡Mira dónde está! Ven, todo aquí es coreano Estoy muy emocionada Esto es el licor, ¿no? Soji, claro Esto es lo que sale en las series coreanas Que se emborrachan con esto Mira, supongo que es el gasioso Licor de arroz Ya voy a comprar uno de estos Mira, yo ya te relleno de chocolate ¿Qué pasa? Agarrar una Pero, esto me viene de mi colegio Es bien rico Quiero probar este Parece el de los Hershey's Es tres, es tres ¿Es feo? ¿Lo has probado? Sí ¿Pero te gustó o no te gustó? No Oh, mira, tres por diez Lleva el de otro Oreo El de almendras ¿Qué es esto? ¿Bara de frejol? ¿Qué es esto? ¿Qué es acá? ¡Hasta la casa! ¡Hasta la casa! Mira Gomita sabor a uva ¡Gomitas! Creo que acá dice 50% de uva ¿La probamos? O sea que es natural Chicle anticaries Mira, hay que probar uno de estos Tenemos... Ya el de manzana Mira, ahí gana Chana Ah, no, gana No, gana, no Gana, no Pensé que decía chana Mira, también hay medias ¿Un cake? Como un brownie Oye, mira el de... Opa, ¿gana está? Ah Ya No, el de piña Pero es leche, ¿no? Gaseosa de leche, ¿no es? Ya, vamos a probar este Hay que llevar uno de cada uno ¿Esto qué es eso? ¿Lo lleva Chils y Cider? ¿Café? Yo quiero probar esto Chil, chil, yo quiero probar esto Pero este no es... ¿Gasificado? ¿Vas a llevar licor? No, sí, obviamente Para probar licor Hay que probar licor coreano A ver con qué se emborrachan los causas Mira, hay que agarrar snacks Mira, ese es herbal ¿Eso es para eso que tomamos así? ¿Para hacer caca? Ajá Este se ve rico ¿El de camarón o camarón picante? Camarón picante No, banana aquí Banana aquí A mí no me gusta el plátano Esto es buenazo Galleta de arroz No, ¿esto qué es? Hay que ver un snack Está por el ramen ¿Un qué? Dice Por el ramen ¿Qué? Chicken macho ¿Chicken macho? Dice, ahí, acá dice pues Chicken macho Ah, mira Pica bien feo Este es el Lo haces en una olla Es como el ayinomen Para una persona El ayinomen es tamaño Y alcanza para cuatro Pero es para una persona Es para más Alcanza para uno Vas a ver que es para más Este no es el que sale en ¿En qué? Voice over flowers Oye, parece ¿Y si es el que comía Goyumpió con Yandy? No lo sé Yo quiero llevar el licor Pero dice que sabor a arroz Vamos a llevar, ¿eh? Mira, 20.1% del color Hola, ¿qué tal? Como pueden ver Acabamos de salir de la tienda De productos coreanos Hemos comprado buena cantidad Hemos gastado buena cantidad también Y ya en un toque llegando a la casa Voy a grabar Con Fabricio El video de Probando productos coreanos Está bien, chao Lo muertes en la casa Y bueno, pues después de haber visto eso Probemos Los dulces coreanos Los dulces coreanos 14 cosas por probar Gastamos 73 soles en esto Ajá, gastamos mucha plaza Pero valió la pena Valió la pena, tío Pues chombre Ya tenemos esta Como pueden observar Se llama Shrimp Flavorous Cracker Cracker Sí, tiene forma de lenguaje Es como que un bocadito De sabor a camarón picante Aquí el portachón lo va a abrir ¿Qué huele? ¿A qué huele? Huele a No, ¿sabes a qué huele a comida de pez? Ajá ¿No has visto que cuando compras comida de pez Para darle a tu pez? Cuando compras comida de pez Para darle a tu pez Naomi Menacho 2017 En el acuario Así huele Así huele Vamos a probarlo Mira Observa ¿Pica? Un poquito Está rico Pero no pica Ya me picó A mí no me pica Sí Un poquito Oye, tiene sabor a ceviche ¿Cómo sabe ceviche? Métete a barrio Al mismo tiempo Y sabe ceviche Sí Oye, le siento sabor a ceviche Es un esperma O está rico Fabrizio, sabe ceviche No Te deja sabor a ceviche final ¿Qué hablas? De 1 al 10 ¿Cuánto le pones? De la estadística de las negras Le doy un La R contra E Atraco Atraco Es que está rico A la de esto de las negras Agrégale esta casa No hay que guardarlo Ya vayamos a lograr Ahora A ver, vayamos con Este de acá Esto es Está en japonés Dice Ay, pero también está en coreano Shaporu ramen Shaporu Shaporu ramen Shaporu Shaporu ramen Shaporu ramen Ábrelo Espérate No, yo no quiero abrir Ya, tú abriste el otro Oye, no abre Yo lo abro, ok Espérate Primero hay que oler No, huele a normal Huele a esas cosas Huele a fideos Huele a esos gusanitos Que no sabe a la mitad ¿Te acuerdas? Ah, ya Huele a unos A un dulce acá en Perú Es un... ¿Cómo se llama? Sabe a eso Sabe a camote O pica ¿Pica? ¿Por qué todo pica en Corea? No lo sé Pero está rico ¿Cómo qué? Pica, ¿no? Sabe a algo camote frito Pero algo No tan camote frito Dice que es como que ramen Es así Entonces es como un fideíto Algo así Con saborcito Algo dulce Picantón Es algo que yo comería Si voy al cine a ver una película En la torre de la negra Le pongo un... ¿Sí o la es? Bueno, de uno al diez Era un ocho Pues Está rico ¿Por qué me lo das? ¿Por qué me lo das? Ahora tenemos este Que es una presentación Muy llamativa Ahí está Dice chicken macho Bocadito sabor a pollo La verdad es que estaba Muy emocionada Por probar esto Y huele a pollo Oye, huele a pollo, men Oye Huele a pollo Literal huele a pollo Como si hubiera salido De Kentucky KFC Ahí está Una Dos Tres No sabe a pollo Meo rarito es En la estadística de la negra Es un cacasa No tan cacasa No está tan feo No está como que... Me pongo a mil toques Según uno al diez un cinco Pero no está feo No está feo Pasa piola Pasa Pues ahora tenemos esto Es tu cara Y esto es... Hatsura con doreo O sea es galleta de arroz Oh, lo abrí al toque Oh wow Cuando lo abrí salió un olor intenso Oye, huele al aeropuerto ¿Qué? A ver El aeropuerto huele así Así huele Huele a pezuña ¿Cómo huele a pezuña? Miren, es como que un popcorn Parece un popcorn Ahí está Una, dos, tres Está rico Está rico Está riquísimo Me encanta 100% Me siento coreana Casi me caigo Está buen ajo ¿No quieres? No Ya está La negra Será R Contra traco Me mojé Le pongo un diez Pues ahora pasemos a las bebidas Tenemos esta bebida acá Chisung Cider Y dice que es Sabor a lima limón Lo agarramos Y aquí te ponen A ver, vamos a probar ¿Está rico? Sí está rico Pero sabe Sabe Sprite Sí, es Sprite de Corea Pero un poquito más amargo No Sí Más ácido ¿Ácido? No En la estadística de la negra Le pongo un Sí, la E Un diez A sumar y ahora para acabarnos todo eso O sea, ¿por qué hemos comprado tres bebidas? Pero no te vas a sumar todo ¿Crees que lo voy a botar? No, pero no lo botes O sea, déjalo ahí para más rato Allá Estoy tan emocionado Porque esto yo lo he tomado antes Pues ahora tenemos Esto está en ruso Acá sí, no Y acá Milkis Enriquecido con vitamina A, C y D Leche Agua ¿Es una leche? ¿O es una rica gaseosa de leche? Huele a yogur Un cerco Está bien rico ¿De verdad está rico? Con este que estoy tomando la sangre de Barney Me acabo de dar cuenta que estoy mirando a mi cara En esto, en nuevo a la cama Pero sabe bien rico ¡Oh, está rico! ¡Oh, está rico! Oye, si tomaría esto si me voy por ahí ¡Oh, está bien rico! Me encanta ¿Por qué no venden esto acá? Sí, lo venden ¿Dónde? En la tienda que acabamos de ir No, pues cara, tu vieja En bodegas Ah, lo venden acá Lote es de Japón No sabía, ve, no sabía Pero está bien rica Ahora tenemos una de las cosas que me encanta tomar Que es café Ahí está Un cafecito Y esto es Bebida de café moca Lo metí a la refrigeradora para que estén heladitos y sea más rico Huele a chocolate, no a café ¿Por qué está? Huele a chocolate A ver, vamos a probar Huele bien rico ¿Está rico? No me gusta Sabe a cebada No sabe nada No sabe a café No sabe nada al café What the fuck, man Sabe a cebada ¿Por dónde está mi moca latte? Acá dice que es moca latte ¿Dónde está mi moca? Laté ¿Dónde? Le pongo un latte porque no la tomaría, así si la veo Voy a dejar este para el final que es licor de Corea ¡Es hora de probar los dulces! Vamos a pasar con papero, me han dicho que es pepero, no papero Pepero, este bañado en Oreo, que parece mucho al Hershey's ¿Han visto el Hershey's? El Hershey's de chocolate blanco con chispas de chocolate, ya, ese Hershey's es mi favorito Así que si sabe a eso, pues está muerta Esto y el de fresa Y este es de almendras Almendra Así que open it Tiene ese palito ¡Oh! Ese palito Se acaba de caer algo Siempre hay que oler ¡Oh! Estos son los que usan en esos juegos Parece un palo de cacao Si no, parece que esto lo acaban de introducir por un ano Y lo han sacado y ha salido con caquita ¡CACO! ¡Ahí está! ¡Mmm! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡No está tan rico! ¡Pero está rico! Me pongo... ¡Sabe a Nutella! ¡Ahí sus toques! Porque quedan pocos ¡Ah! ¡No se lo tomes todo porque está rico! ¡Este! ¡Que es! ¡El de Oreo! ¡Lo abres! ¡Sale así! ¡Salud! 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 ¡Me enamoré! ¡Sataron en mi cabello! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay está rico! ¡Ay! ¡Me enamoré! ¡Está buenazo! ¡Ay no te lo acabes! ¿Va a comer un... ¡No! ¡Ay! ¡Ese va a acabar! ¡No me ha gustado este! ¡Probemos el de fresa! ¡Ajá! ¡Vienen dos! ¡Efectivamente! ¡Vienen dos! ¡Son más grandes estos! ¡Hay que probarla! ¡Huele a fresita! ¿Te acuerdas de la serie fresita? ¡Tiene forma de bella! ¡Ya me acordé de fresita! ¿Ya ves fresita? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sabe a picaras de fresa! ¡Sí! 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 ¡Son unas galletas de acá de Perú! ¡Le pongo un pilar! ¡Un pilar! ¡Y volviendo con este de acá! ¡Tenemos que agitarlo! ¡Porque al final lo agitamos! ¡Lo probamos y está rico! ¡A esos toques! ¡Ya! ¡Esto se llama! ¡Hatsugo! ¡Hatsugo! ¡Hatsude! ¡No sé! ¡Y es como... Creo que es como que un... ¡Un brownie o un chocolate! ¡Algo así! ¡Ah! ¡Oh! ¡Huele a plátano! ¡Sí! ¡Eso huele a plátano! ¡Es así! ¡Ay qué bonito! ¡Oh! ¡Es como que un alfajor! ¡Pero huele a plátano! Y a mí no me gusta el plátano Así que... ¡Pruébalo todo! ¿Está rico? En la escala de la negra, Fabricio le pone un... ¡Ahí! ¡Ahí sus toques! ¡Porque no se está rico ni así! Ahora tenemos estas uvitas que son muy bonitas ¡Woo! Son gomitas de uva por lo que veo Mi Gummy Estoy segurísima de que acá dice 50% de... De uva Así que ya vamos a probar ya Oh! Huele a uva ¡Uva pura! Es que el olor fue directamente a mis fosas nasales Y parecía droga ¡Ah! Uy huele bien fuerte, mira que bonito, parece, son unas gomitas, 2 y 3, está rico, está buenaza, sabe a uva, me encanta, está bien rica, si voy a Corea y veo esto, me lo pongo, voy a decir, me lo comeré, le pongo un clave recontrable, muy rica de cosa, con mucho flow, falta una fruna, bastante gente lo conoce como haichu, lo abres y es así, un cuadradito, 2, 3, está rico, más toco de manzana, está bien rico, no pero la fruna de acá en Perú es como que más, se pega más, este no se pega mucho a los dientes, está perfecta, así deben estar las frutas campeón porque no son así, está bien, se cae la negra, y ahora, lo que todos estábamos esperando, que Naomi pruebe, chami, licor de arroz, vamos a traer un vasito chiquitín, hoy es la bebida alcohólica nacional de Corea, huele a alcohol, pero huele a alcohol medicinal, huele a alcohol medicinal, algo me dice que te va a estar fuerte, pero en la serie se lo toman como agua, prueba, nunca va a pasar nada, ¿qué es algo? ¿qué es esto? sangre, está limpia, policía, porque tomes un pedacín, tu sangre sigue limpia, pero un pedacín, puede ensuciar un pedacín de mi sangre, gracias, hoy está rico, hoy está, ahora, ahora a ver a ver, es fuerte, ahora te desmayas. ¡Ay, meh! Es fuerte. Sí, es fuertecito. Se siente el alcohol puro. Ahorita me está quemando todo esto y me está quemando el estómago. Y cuando yo siento el sabor al alcohol puro, me gana un vital. ¡Está para aquí! ¡Meme! Me he calentado, estoy caliente. ¡Qué calor! ¡Qué grite, meme! Pero está rica, sin pasa viola. Bueno, mi gente de Puchetí de Barrio, espero les haya gustado este video porque a mí me ha encantado y estoy muy feliz de hacerlo porque hoy me he costado las cosas coreanas y no puedo creer que haya tomado esto y ya... Saludos para Facundo Parar. Milka Tejeda. Geraldine L. González. Evil Poison. Luz Army. Nato Tello Ramos. ¡Oh, my gosh! Gayun. Bueno, en verdad, espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que son Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat. También lo pueden seguir a Fabricio en su página de YouTube porque ahora va a empezar a hacer vlogs y también lo pueden seguir en sus redes sociales de Instagram y Twitter y lo voy a dejar acá en la descripción abajito. ¿Qué más que más? ¡Ah, ya! Déjenme en los comentarios si les gustaría que haga un video de qué hay en mi mochila porque veo que a la gente le gustó mucho ver este tipo de videos, ya que voy a empezar la universidad el lunes, así que muchas ganas de poner este video. Ya vamos a ser 10.000 suscriptores. Oye, en verdad estoy muy agradecida por eso, de verdad es muy emocionante, los amo a todos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, chiquitas! ¡Chau! ¡Adiós!